Hola, yo soy Brenda Roche y esta canción se llama Fantasmas. Aquí nadie dispara, aquí nadie nos mata, dime cómo confío otra vez, dime cómo vuelvo a creer. Quisiera curar las heridas que dejaron, los fantasmas que estuvieron, pero siguen a tu lado. Quisiera curarte la soledad, cantar hasta que ya no duela más. Cause we don't have, we don't have to live like this, we don't have, we don't have to live like this. Don't you cry no more, don't you cry no more. We don't have, we don't have to live like this, we don't have, we don't have to live like this. Don't you cry no more, don't you cry no more. Aquí nadie dispara, aquí nadie nos mata, dime cómo confío otra vez, Dime cómo vuelvo a creer Quisiera curar las heridas que dejaron Los fantasmas que se fueron pero siguen a tu lado Quisiera curarte la soledad Cantar hasta que ya no duela más Because we don't have, we don't have to live like this We don't have, we don't have to live like this Don't you cry, Momo, don't you cry, Momo Oh, 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 oh We don't have, we don't have to live like this We don't have, we don't have to live like this Don't you cry, Momo, don't you cry, Momo Oh, 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 oh Esta noche llora pues mi madre no estará aquí Y si muero nadie notará que desaparece Se van los días, se van las noches Y a nadie le importa si vives o mueres Y a nadie recuerda tu nombre Quisiera que supieras que no todo está perdido Prometo que vas a volver a reír Pero nunca serás el mismo pues Cuando algo muere, algo nuevo nace Cuando apenas te levantas algo viene y te deshace Quisiera curar las heridas que dejaron Son dos fantasas que se dueron pero siguen a tu lado Quisiera curarte la soledad Cantar hasta que ya no duela más Quisiera curarte la soledad Cantar hasta que ya no duela más Cause we don't have, we don't have to live like this We don't have, we don't have to live like this Don't you cry no more, don't you cry no more Oh, 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 oh We don't have, we don't have to live like this We don't have, we don't have to live like this Don't you cry no more, don't you cry no more Quisiera curar las heridas que dejaron Los fantasmas que se fueron pero siguen a tu lado No importa Hasta el recto de luz tuviste